bienvenidos amigo mío bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo tutorial de moho en este tutorial estaremos realizando el efecto que estás viendo en pantalla utilizando las partículas de moho muy bien para comenzar vamos a crear un fondo color oscuro para poder apreciar nuestra escena vamos a crear el fondo listo una vez que creemos el fondo vamos a crear el efecto que podemos observar cuando las gotas caen en nuestra agua vamos a renombrar esto como fondo y vamos a crear una capa nueva y le podemos le podemos llamarnos efecto 1 y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a desactivar el auto relleno de las formas y vamos a crear un círculo perdón vamos a crear un círculo este círculo lo vamos a posicionar en la en 0 en x y 0 en y para que esté completamente en el centro de la escena ahora con la herramienta de aumentar trazado vamos a procurar que el trazado de nuestro círculo sea como nosotros queramos y le vamos a cambiar el color al cualquier color que nosotros queramos para hacer esa especie de onda que deja la gota al caer en el agua yo lo dejaré así listo la voy a hacer más pequeño y ahora lo que voy a hacer es que vamos a adentrar a las propiedades de esta capa y vamos a activar los efectos animados de las capas y presionamos en ok ahora vamos a animar este círculo en el fotograma número 1 lo que vamos a hacer es lo vamos a hacer más pequeño o lo podemos hacer en el fotograma 0 da igual vamos en el fotograma 0 vamos a ser más pequeño en el fotograma 1 lo que vamos a hacer vamos a crear un fotograma estático y vamos a calcular una distancia considerable para hacer que nuestro círculo se haga más grande por ejemplo en el fotograma número 24 lo podemos hacer grande entonces tendríamos esto listo ahora en el fotograma número 1 en las propiedades de esta capa le vamos a colocar que queremos 100% de opacidad pero como no puede como no podemos escribir nuevamente 100 y aplicar los cambios porque no se crea nada vamos a colocarle 99 aplicar y luego 100 listo ya tenemos un fotograma de opacidad y en el fotograma número 24 o lo podemos hacer en el 25 lo vamos a colocar 0 de opacidad listo pero este fotograma de opacidad lo vamos a adelantar un poco por aquí y tendríamos esto ahora nuestro foto nuestro círculo irá desapareciendo a medida que vaya avanzando en la línea de tiempo de esta manera muy bien ahora lo que vamos a hacer que este círculo lo vamos a duplicar y vamos a retrasar vamos a retrasar lo que vendría siendo estos fotogramas pero antes vamos a cambiar el tamaño del segundo círculo para que sea un poco variado los círculos que se haga mostrar en las partículas podemos cambiarlo en el fotograma 0 lo vamos a hacer lo podemos hacer más pequeño incluso copiamos este fotograma lo pegamos en el 1 y en el 24 lo podemos retrasar al 30 y este círculo de este fotograma de opacidad lo vamos a colocar en el 30 también aquí pues tiene la misma la misma digamos el mismo tamaño entonces lo vamos a hacer más pequeño por aquí y pues tendríamos la siguiente animación tendríamos esto muy bien ahora vamos a crear las capas de las capas o el grupo de partículas listo podemos llamar partículas 1 y vamos a meter estos dados estas dos capas adentro del grupo de partículas esto tendríamos lo siguiente y ahora vamos a jugar con los valores de las partículas para poder realizar el efecto que estamos buscando vamos a decir que queremos 80 partículas que nos muestra 80 vamos a colocar este en valor de 0 esto también valor de 0 vamos a colocar todos los valores en 0 por el momento 00 menos el tiempo de vida de las partículas tendríamos el siguiente efecto ahora vamos a jugar con los valores de de la anchura la altura y la distancia de las partículas veamos y vamos a acomodar nuestras partículas prácticamente donde nos convenga vamos a colocar esto más o menos así podríamos incluso ampliar más el rango de la anchura de la distancia de las partículas creo que con esto bastaría pero ya veremos si con esto es suficiente entonces ahora que tenemos esto lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra capa de partículas en una perspectiva en la rota en con rotación x y vamos a colocar un shift mantiene shift presionado vamos a mover nuestras partículas y más o menos así la vamos a bajar con la herramienta de transformación de capa y pues podemos estirarla tanto de alto como de ancho vamos a colocarlo por aquí seguimos moviendo la perspectiva y pues ya que tenemos esto damos play y tendríamos esto vamos a continuar modificando los valores en las partículas por ejemplo este y este podemos aumentar las partículas a 100 que nos muestre 100 listo y lo que podemos hacer es nos vamos a windows y perdón a vista no no es en windows ya no sé en qué estoy espera es en vista si es en vista dirección front top para ver para ver la cámara desde arriba y con la herramienta de transformación de de capa pues movemos nuestras partículas hacia atrás restauramos la vista de nuestra escena bajamos y pues podemos seguir aumentando los valores de la distancia de las partículas tanto como en anchura como en altura listo lo que podemos hacer ahora es duplicar este grupo de partículas pero ya no tendríamos que tener 100 o bueno puedes tener 100 si lo deseas yo colocaré la mitad 50 y 50 y pues lo que voy a hacer es que nuevamente en vista el top para verlo desde desde arriba movemos vamos a colocarlo por aquí podemos estirarlo y listo regresamos a la vista normal y pues tendríamos más partículas a la distancia vamos a modificar la anchura el ancho de esto y pues eso aquí damos play y pues tendríamos esto seleccionamos bajamos un poco perfecto y pues nada ya tendríamos la primera parte de este de este tutorial realizado que sería las gotas o lo que vendría siendo la onda que deja la gota al caer en el agua ahora vamos a que a crear la lluvia nos vamos a script partículas hay efecto tormenta y pues vamos a modificar los valores de este grupo de partículas vamos a colocarle que queremos 100 que nos muestre 100 y vamos a colocar 00 y pues 0 veamos no no vamos a modificar esto vamos a colocarle 5 y pues 0 0 la velocidad está bien también la segunda velocidad colocamos esto en 0 y aquí colocamos 270 para que las gotas caigan en línea recta vamos a seguir modificando por ejemplo esta velocidad la colocamos en 0 y la velocidad la podemos hacer más 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 despacio bajando los valores a creo que a 350 creo que estaría bien sí creo que estaría bien a 350 pero para mi gusto las gotas están cayendo demasiado rápidas el tiempo de vida de las partículas la vamos a aumentar a 20 y la velocidad la vamos a bajar hasta 2.5 perfecto ahora lo que vamos a hacer vamos a modificar las partículas la partícula número 1 la vamos a seleccionar o le puedes dejar este mismo color pero yo le aumentaré la opacidad le aumentaré la opacidad a todas las partículas porque el script trae la opacidad baja aumentamos la opacidad y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar el vector de arriba y voy a bajar lo porque está está este efecto de lluvia no va a ser como normalmente lo hacemos que va a ser las grandes gotas estaban a ser más o menos así seleccionamos el vector arrastramos perfecto seleccionamos arrastramos bajamos y bajamos ahora tendríamos estas gotas estas gotas de lluvia lo que podemos hacer es que a mi gusto pues el grosor del trazado de la gota pues no me gusta entonces lo voy a bajar con la herramienta para agrandar o achicar el grosor lo voy a hacer pequeño copiamos este valor 55 seleccionamos pegamos seleccionamos pegamos seleccionamos y pegamos repetimos este proceso con todas las partículas muy bien y ahora sí tendríamos una lluvia un poco más decente para la ocasión muy bien podemos jugar con la perspectiva de la lluvia para que no se vea muy plana sería ésta aumentamos este valor aumentamos este valor y pues ahora las gotas ya son más random se ven gotas a lo lejos y gotas cerca de la cámara perfecto listo y pues nada ya tendríamos hecho el efecto ya tenemos una lluvia y tenemos el efecto en el en nuestra supuesta agua que está simulando la estela que dejan las gotas al caer en el agua ahora vamos a agregar un efecto extra no es necesario que lo hagan pero si ustedes quieren hacer esto un poco más colorido pues lo pueden hacer vamos a hacer un render para que vean el efecto aquí están nuestras gotas y listo aquí está nuestra lluvia incluso podríamos duplicar este grupo de partículas podemos modificarlo por ejemplo hacer esto más lento para que nuestras gotas sean más random tendríamos esto ya nuestras gotas son random el movimiento es random listo ahora vamos a hacer una cosa vamos a crear una nueva capa la podemos llamar color color 1 vamos a crear un rectángulo que abarque toda nuestra escena y este rectángulo le vamos a agregar un degradado este degradado puede ser del color que ustedes quieran yo por ejemplo lo haré verde el color de en medio lo haré azul o celeste y el color de hasta atrás o el último color lo puedo hacer rosa si quiero listo tendría esto más o menos así entonces ahora lo que voy a hacer es crear un nuevo grupo y pues aquí tendré toda la escena aquí tendré toda la escena voy a meter el color y nuestro grupo de partículas pero las partículas irán de un grupo por aparte por ejemplo partículas metemos todas las partículas y listo y ahora pues vamos a hacer una máscara vamos a crear una máscara ocultar todo y pues aparentemente todo ha desaparecido no se ve nuestro nuestro efecto no se ve en nuestra lluvia no se ve en nuestras gotas pero si nosotros presionamos control r vamos a ver nuestros partículas coloreadas con el degradado que nosotros hayamos aplicado por ejemplo aquí arriba pueden ver partes rosas en medio partes celestes y abajo partes verdes que crearán un mejor efecto a la hora de simular la lluvia y las gotas y lo que pueden hacer también es esto el color lo pueden ir moviendo o alternando por ejemplo vamos a quitar la máscara para poder apreciar esto hacemos más grande esto listo en el fotograma 0 hacemos más grande y ahora en el fotograma 1 vamos a hacer lo siguiente en el fotograma 1 esto va a estar así en el fotograma número 24 lo vamos a bajar así más o menos así si nosotros haríamos un render ya lo vamos a hacer en la máscara para que ustedes vean cómo el color se va aplicando a medida que el degradado va moviéndose copiamos el primer fotograma y lo pegamos en el 48 creamos un ciclo y listo entonces aquí vamos a aplicar nuevamente la máscara y ahora sí en el fotograma 1 vamos a apreciar los siguientes colores verde, celeste y un poquito de rosa y vamos a hacer esto pequeño para poder notar la diferencia y en el fotograma número 24 vamos a hacer otro render control más R y como pueden ver pues los colores ya cambiaron es porque el degradado se ha movido de lugar y ahora nos está mostrando nuevos colores cuando la animación esté renderizada podrán notar el efecto mucho mejor como las gotas se colorean con respecto al degradado que nosotros hemos creado así que voy a renderizar esta animación y los veo cuando termine y como puedes ver aquí tenemos ya el efecto terminado como puedes ver es una animación muy sencilla de realizar únicamente utilizamos las partículas de mojo y si tú deseas cambiar el diseño de esta animación pues tendrías que jugar un poco más con los colores la animación de las gotas y pues la distancia o los valores de las partículas para crear un mejor efecto espero que este tutorial te haya gustado si lo fue así pues no olvides dejarme tu poderosísimo suculento y sensual online no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho un enorme saludo a los miembros oficiales de este canal Chimiwan y Miguel Ángel gracias por colaborar en el crecimiento de este canal y permitirme seguir subiendo tutoriales a esta plataforma y pues nada espero que te haya gustado y nos estaremos viendo en el próximo video en el próximo tutorial o en la próxima animación hasta otra